Pasaron 30 años desde que el último funcionario nacional ingresó a la planta de papel prensa en San Pedro. El mismo tiempo transcurrió desde que ingresó la última cámara de televisión. Y claro, no están acostumbrados. Por eso no querían dejar entrar a las cámaras de bajada del índice. ¿No es el director de papel? ¿Está en la puerta? Cerrado. No. ¿Nos vas a poner una situación violenta? Exactamente. Vamos. ¿Se puede entrar? Sí se puede entrar. La persona que quiere permitir el ingreso es el ingeniero Pablo Serioli. Los empleados de seguridad responden a la dirección de la compañía que controlan Clarín y La Nación. El accionista está autorizando entrar a la prensa. Tenemos que terminar con el oscurativo. Muchachos, no se pongan en un lugar donde no les corresponde. Disculpenme. Los disculpen todo lo que quieran. ¿Tienes que ingresar a la prensa? El ingreso a los medios y la gente del directorio que está forzando la puerta. Por favor, correte. El gobierno, Pablo Serioli. Sí, aquí se está produciendo una discusión. Acaba grabando todo el recorrido. Acá, el gobierno, el directorio. Exactamente, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Bueno, pero tiene otro medio. Tengo todos los medios y me lo están impidiendo. ¿Y si quiere que haga? Luego de 30 años, una cámara ingresa a la planta. También lo hace un funcionario nacional. El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. ¡Qué 그런 caso! ¡Buenos! 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 los medios pudieron ingresar y ver en realidad el corazón de la venta, que eso nunca se vio. Por ahí nos preguntaba, un montón de situaciones, donde vio alguna falencia de mantenimiento. La cultura se la ve bien, ¿no? Ellas son ciertas, las intenciones del Estado para que un papel presenta son las mejores. Durante muchos años no dejaban ni siquiera entrar al secretario general del gremio, por ejemplo, a la planta. Eran muy discriminados los delegados de planta, la gente de comisión directiva, los de seis años atrás, esto viene cambiando, viene cambiando y yo creo que es el camino.